Con el fin de fortalecer los procesos de articulación entre las instituciones gubernamentales y privadas, es que la Dirección Regional del Ministerio de Salud presentó el Plan de Mejoramiento de la Inocuidad y la Competitividad en Empresas del Sector Agroindustrial, el cual se ejecuta en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje. La finalidad es contar con los procesos y procedimientos que se apliquen y se fundamenten en esfuerzos conjuntos. En este proceso están participando 20 empresas. Es un proyecto que nace a raíz de la necesidad que existe en la región, de contar con alimentos que sean inocuos, que sean saludables, que no vayan a enfermarnos a la población, que vayan a tener valores nutricionales para las personas que los consuman. El INAH, junto con nosotros y todo el sector agroalimentario, hicimos un esfuerzo, identificamos 20 empresas, que no son solo esas 20 empresas, sino que son, vamos a sumar todos los lugares donde se distribuyen los productos que ellos están elaborando, y eso nos va a permitir tener un mejor acceso y mejor calidad de los alimentos que consumen la población de la región bronca en general. ¿Qué tipo de empresas son? Tenemos empresas dedicadas a la panadería, empresas que hacen hielo, empresas que hacen bolis, snacks, son diferentes tipos de empresas y son 20 distribuidas en toda la región. Sin embargo, aunque estén produciendo, por ejemplo, acá en Pérez Celedón, distribuyen el producto al resto de la región, incluso fuera de la región. El INAH ya comenzó el proceso de capacitación con los participantes. Es una alianza estratégica con el Ministerio de Salud, justamente dirigida al sector agroindustrial, con la intención de generarles posibilidades en la parte de inocuidad, calidad y también competitividad, porque ya el asunto de inocuidad no es un problema solamente de salud pública, que nos venda un producto fresco, con buenas condiciones, sino que también es un asunto de competitividad. Eso es lo que exigen los mercados en este momento. La participación en el INAH es en todo el proceso de capacitación a estas personas que trabajan en estas unidades productivas para que puedan alcanzar los estándares de competitividad y calidad que está pidiendo el mercado. Los empresarios participantes afirman que es importante este proceso, sobre todo para mejorar el producto que llega a los consumidores. Bueno, creo que estas iniciativas realmente son interesantes para promover la calidad de los productos que vendemos en la zona. ¿De qué manera les viene a colaborar? Mejorar en calidad, en cuidado de los productos, en la inocuidad, y así poder brindar un producto realmente que cumpla con las especificaciones nacionales. Me parece muy bien porque somos microempresa y nuestro crecimiento va sujeto a las mejoras en nuestros sistemas de producción y considero que es importante que nos apoyen las distintas instituciones del Estado. Me imagino que también para dar un producto de mejor calidad. Sí, obviamente para llegar con un producto de mejor calidad y que sea obviamente más competitivo. Para la implementación se tendrán como aliados estratégicos al CENASA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Instituto de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Producción. Ellos me pidieron hace aproximadamente un año que iniciara un trabajo que CENASA asesorara la parte agrícola. Usted sabe que nosotros somos más la parte de productos de origen animal. CENASA asesorara la parte agrícola, dado el éxito que nosotros hemos tenido con el programa que hemos desarrollado. ¿Cómo se llama ese programa? El programa de nosotros ha sido un programa que se llama Una Sola Salud, el de nosotros, Una Sola Salud, porque combinamos elementos de salud animal con elementos de salud humana. En el Ministerio de Salud esperan tener buenos resultados. Esta es la segunda vez que se promueve este proyecto. Cabe indicar que esta es una propuesta propia de la región brunca. Cabe indicar que esta es una propuesta propia de la región brunca.